En la primera emisión de bonos en el mercado internacional realizada por la administración de Andrés Manuel López Obrador, México vendió 2 mil millones de dólares de estos instrumentos que pagarán un rendimiento de 4.57% y una tasa cupón de 4.5%. Este rendimiento se encuentra a 185 puntos base por encima de los bonos del Tesoro con un vencimiento similar. La Secretaría de Hacienda informó que la demanda total de los bonos, que contó con la participación de más de 320 inversionistas, fue de aproximadamente 8 mil millones de dólares, es decir, cuatro veces el monto emitido. Esta emisión recibió una calificación triple B más por parte de Fitch Ratings, la misma que tiene México.